Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, muy bien. Yo soy Zoe, por si no me conocías, y bueno. Antes de comenzar, les quería decir que en la cajita de la descripción tienen mi Instagram, por si me quieren ir a seguir. Y la quieren ir a dar corazón a las últimas fotos, o sea, todas las de 2020. Guiño, guiño. Nada, ya, eso. WTF, se escuchan los trenes. Dios. Lo más raro es que ni siquiera vivo cerca de las vías, es como porque un tren. Bueno, ahora sí, hoy voy a estar oyendo un video onda visual, 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 visual. Y con soniditos de manos. ¡Suscríbete al canal! Me acabo de dar cuenta, que la gente con un millón es larga, es como que no puede jugar a jueguito. el de, no puedo hacerlo yo conmigo misma, pero el de ese, como que no sé, o nada, remolestan los uños, también me di cuenta que lo único bueno que tiene tener las manos secas, es que los sonidos de manos salen bien, y onda, si estas manos son como hidratadas, están hidratadas, es como que no se escucha como este sonido, o en especial los deditos así estoy tratando aunque sea tomar dos vasos de agua al día, ya se que es mucho 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 menos de lo que en si se debe tomar, pero les juro que normalmente hay muchos días en los que no tomo ni una sola gota de agua, o sea, ni una sola gota, a lo mucho en la cena tomo dos tragos, y ya esta, y es como que si no, no tomo agua, porque no me gusta el agua y tampoco es como que tengo la costumbre de, bueno tengo sed, voy a tomar agua, porque es muy raro que yo tenga sed, entonces como que no tomo agua y esta mal, espero que ustedes si tomen agua, y encima como no tomo una jugo de jugo en polvo con agua, es como que yo también me hace perder como mas tomar jugo, porque antes tomaba mas agua, pero tenia jugo, pero aunque ya tomaba, ahora es como que, no se como sobrevivo, bueno ahí vamos a entrar ead Ahora voy a tratar de que la cámara no me enfoque como mucho Ah, guacha, ¿qué te pinta? Flashe, acá hay mucha luz y como que apaga Y me robaron mi luz No, 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 no Ay, no se escucha mucho Perdón, si miro para allá es que miro en el espejo Nivel de voz, rica Lo peor es que tipo en la cámara también me veo Y también me veo en el espejo que está atrás de la cámara Como bueno soy cuánto más te querés ver ay, ahora que me volví cómo hacer las uñas como los dedos gordos me hice como las uñas como recortitas onda, que casi ni pasen el dedo más que nada, tipo les puse como algo por poner y para que lo quiera como tan diferente pero como que no están largas entonces es como que no puedo hacer el sonido de ese, es como muy difícil porque la uña como que no llega capaz no entienden de qué sonido les estoy hablando en el video de ah, Dios, no me acuerdo de mi nombre, no me olvido esperen voy a buscarlo porque me estresa no saberlo en el video de sonidos pa' que te duermas en ese creo que hice como este sonido fue en ese o en el de Mount Sounds pero en el de Mount Sounds que le sigue al de sonido pa' que te duermas porque hago como Mount Sounds como muy seguido entonces puede que pero bueno hablo de ese no me acuerdo bien en cuál pero en uno de esos no sé si se dieron cuenta pero esta vez es como que la cámara está más alta y es porque mi espalda se está haciendo mierda o sea mi espalda fue como que siempre estuvo hecha mierda pero ahora con esto de la cuarentena y de estar todo el día como mal sentada es como que se está poniendo como peor entonces dije bueno voy a tratar de aunque sea mientras grabo estar como más derecha porque después anda cuando estoy tipo usando la computadora o así es como que estoy re jorobada como para también estar así mientras grabo pero bueno ya ahora si si te gustó este video por favor no te olvides de regalarme un like aunque sea por el esfuerzo suscribirte en un botoncito rojo que está por acá abajito activar la campanita de las notificaciones para que así el youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y bueno nada tomate un té